Si para alcanzarte tengo que dejarlo todo No lo pensaría y ya atrás de ti Si para grabarte tengo que cambiar mi mundo Yo con todo el gusto lo haría para ti Con tu mirada y tu luz Te has quedado con mi corazón Y con mi amor Y me has hecho tu princesa Y me siento especial Cada día que pasan te sorprendes más Y me llenas de detalles Que me hacen suspirar El amor que brindas es la inusual Que lo haces con la origen Como es inusual Si para lanzarte tengo que perder el miedo Porque de mi amor todo viene atrás Todo viene atrás Si para creerte tengo que confiar a ciegas Y aunque no te veas saber que aquí estás Con tu mirada y tu luz Te has quedado con mi corazón Y con mi amor Y me has hecho tu princesa Y me siento especial Y me siento especial Cada día que pasan te sorprendes más Y me siento especial Y me llenas de detalles Y me haces suspirar El amor que brindas es la inusual Y me llenas de detalles Y me llenas de detalles Y me llenas de detalles Y me siento especial Cada día que pasa me sorprendes más Y me llevas de detalles Que me haces suspirar El amor que brindas es tan inusual Tú lo haces todo tan original El amor que brindas es tan inusual